¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokebongo! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo, Keybrons? Atención, porque en el día de hoy os traigo cómo exprimir al máximo el día de investigaciones de En Busca del Oro. Como ya os anuncié, ¿vale? Tenemos un nuevo evento, es de sábado 3 de junio, de 2 del mediodía a 5 de la tarde, ¿vale? En el cual, pues, salen unas cuantas cosas y yo os quiero, pues, explicar a por qué tenéis que dedicaros a ir, básicamente. Yo os digo, Keybrons, que este evento está chulo, está bastante bien, vamos a ver, ¿eh? Qué tal se desenvuelve y tal, qué tal nos viene. A mí, la verdad, me viene fatal este sábado a las 2 del mediodía, porque mi hijo tiene una competición de fútbol, ¿vale? Tiene un campeonato de fútbol, pero, bueno, jugaré una hora o lo que pueda, os traeré el vídeo y me iré a ver a mi hijo, por supuesto, pero es lo que hay, Keybrons, ¿sabes? Uno tiene... no puede prever cuándo van a meter un evento a veces, ¿vale? Y esto de que sea de 2 a 5 de la tarde, cada vez, tío, es que yo no lo entiendo, tío, esto es de niante y con el horario este. Aquí en España, de 2 a 5 de la tarde, de aquí a un mes, no se puede estar en la calle. Hace un calor que flipas. Pero, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Pokémon destacados, ¿vale? Que vamos a tener. Hay que completar investigaciones de campo. Temáticas para obtener encuentros con diferentes Pokémon, ¿vale? Que todos van a ser posibles Shinies y son Caterpie, Magikarp, Nospa, Sableye, Balbar, Boach. Todos ellos, ya os digo, tienen Shiny disponibles. Si os falta alguno de ellos, ¿vale? Pues ya lo sabéis. Hay que darle mambo. Y todos tienen algún tipo de uso, excepto Caterpie, ¿vale? Caterpie, no. No, no. Es que porcico. No, no hay manera de... Mira que he buscado, ¿eh? Para ver si lo podíamos meter, a ver si servía para algo, pero es que no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? En cuanto a Magikarp, en PvP Gyarra 2 se posiciona en el puesto 113 de la Liga Ultra y el 18 de la Liga Master. ¿Vale? Muy arriba está. Es un caramelo que... Hay un caramelo, un Pokémon que sale bastante y que realmente, pues, podemos tener los caramelitos y eso. O sea, que bien. Yo lo veo bien, ¿vale? Y en el juego en general, su mega evolución se posiciona entre los mejores Pokémon de tipo agua y de tipo siniestro. Así que realmente, oye, es un Pokémon que... Bien. Está bien, ¿vale? Lo que pasa es que lo hemos visto ya en tantos eventos y hay tanto Magikarp que uno ya, pues, acaba un poco... ¿Qué pasa ya de los Magikarp, ¿no? Pero bueno. Ahí está. ¿Vale? Ahí está. Atención. En cuanto a Nospas, Probopas no tiene uso en el juego en general, pero en la Liga Super se posiciona en el puesto ciento cincuenta y tres. ¿Vale? Así que es... Puede ser usable. No mucho ya, pero puede ser usable. Saber Eye no tiene uso en el juego en general, pero en PvP es sin duda uno de los mejores Pokémon de la Liga Super. Posicionándose en el puesto número quince, lo malo es que necesitarás uno purificado. ¿Vale? Pero los XL de este evento te pueden venir perfecto. Y ustedes pueden venir de fábula para conseguir uno bueno de oscuro y purificarlo y llevarlo a nivel cincuenta con el... O hacerlo XL, mejor dicho, con esos caramelitos que vas a necesitar. Y por último, Barboach, ¿vale? Que no tiene uso, ¿vale? En el juego en general, pero en el PvP, atención porque Wiscash se posiciona en el puesto número treinta y uno de la Liga Super. Así que, cuidado, que no está nada, pero que nada mal. Bonificaciones. Tendremos algunas paradas que pueden volverse doradas sin que utilices el módulo cebo dorado y Wimmigool no aparecerán estas paradas doradas, ¿vale? Salvo que utilices un cebo dorado, pero de todos modos podrás obtener monedas girando la parada, ¿vale? Las monedas de Gimmigool. Así que, si aún no tienes esas 999 monedas para... doradas de estas para evolucionar de Wimmigool a Goldengo, pues esta es una oportunidad excelente para recolectarlas, ¿vale? Porque al salir doraditas pues vamos a poder girarlas y conseguir esas monedas para... por uno. Si estás durante las 3 horas ahí buscando las moneditas, pues seguramente puedas conseguir para evolucionar uno. Tenemos encuentros en estado salvaje que van a ser Widdel, que con posibilidades de Shiny, que en el juego en general Beedrill tiene mega evolución y se posiciona entre los mejores Pokémon de tipo bicho y de tipo veneno. Y en el PvP Keybrons se posiciona en el puesto 195 de la liga super. Además, también va a salir Bellsprout, ¿vale? Que lamentablemente Big Tribble no tiene uso en el juego en general ni en el PvP. En PvP se usa Big Tribble, sí, pero el oscuro, no este, ¿vale? Si no es el oscuro no se usa, así que bueno, ahí está. Pochina, lamentablemente este Pokémon no se utiliza ni para el juego en general ni para el PvP. MyChina no... no... no se ve en PvP y realmente es muy flojito, ¿vale? Muy flojito para meterlo en alguna liga. Tenemos a Vaisel, también posible Shiny de los que os he dicho antes, todos son Shinies, ¿vale? desde luego y que al igual que Pochina, Vaisel y su evolución tampoco se utilizan ni en el juego en general ni tampoco, por supuesto, en el PvP. Si tiramos de Team Paul, también posible Shiny, Seismitoat no tiene uso en el PvP ni en el juego en general. Se le puede llegar a encontrar en alguna copa temática de la liga super, ¿vale? Se le podría llegar a encontrar en el PvP, pero tampoco se ve mucho. Ya os digo yo. Tenemos a Shelmet, ¿vale? Posible Shiny, no tiene uso en el juego en general ni en el PvP, pero es un Shiny relativamente de hace poco y la verdad que yo no lo tengo en Shiny, me gustaría sacarlo en Shiny, puede ser una buena opción de sacar el Shelmet Shiny. Si aún no lo tenéis, ya os digo, yo no lo tengo, ¿vale? Así que, bueno, ahí está, se puede conseguir. Está full, se puede ver a Beware en alguna copa temática de la liga super, donde se posiciona en el puesto 156 de la super normal, ¿eh? Hablo. Puede ser algo molesto si no tienes cómo frenarlo, ¿vale? Puede ser algo molesto. En el juego en general no se utiliza. Ya os digo, no se utiliza. Lickitung es un gran Pokémon, también posible Shiny, ¿vale? Gran Pokémon para la liga super. Vais a necesitar caramelos XL, así que captura todos los que puedas. Se posiciona en el puesto número 11 de la liga super y necesitas XL, así que, ¡a por él! Claro que sí. Azumarill, ojo con Azumarill, ¿vale? Pudo ser el mejor Pokémon de la liga super. Hoy realmente se ha quedado un poco atrás, pero igualmente se le sigue viendo, ¿vale? Porque es super tanque, Keybrons, es un Pokémon muy tanque, se posiciona actualmente en el puesto número 38 con caramelos XL. No está mal, Keybrons, no está nada mal, ¿vale? Ya no se le ve tanto, pero oye, es un Pokémon, que realmente, ojo con él, ¿vale? Está muy bien. Tenemos también una investigación temporal por un dólar o el equivalente que podrás adquirir en la tienda con, bueno, pues básicamente, ¿vale? Con una investigación temporal exclusiva. Esta investigación temporal te motivará a completar más incursiones, más investigaciones, perdón, de campo para encontrarte con más Pokémon destacados allá de donde erijas. Ten en cuenta que los Pokémon que encuentres como recompensa de esta investigación temporal tendrán la misma posibilidad de Shiny que aquellos, ¿vale? Que encuentres en investigaciones de campo durante el evento. Así que hay una posibilidad bastante aumentada de conseguir Shinies gracias a esta investigación temporal de un dólar. Así que, bueno, si quieres gastarte un dólar en esto, pues ya sabes, te lo gastas. Y si no sabes si gastártelo o no, espérate a que suba yo mi vídeo, me irás a ver qué tal está la investigación, qué Pokémon salen, si me sale Shiny, si no, y ya está. Y para adelante con los de Alicante, ¿vale? Espero que te haya gustado el vídeo, sobre todo que te sea también útil, ¿vale? Dale al like, comenta lo que te dé la gana, suscripción y campanita y mucha suerte en tus capturas, claro que sí. ¡Boss! ¡Boss!